Aunque no creas tú, yo era alguien con miedo El que menos podía, el que todo temía, siempre fui el más pequeño Puede que como tú, yo me sentía el que menos El débil, frágil, cobarde, el que no pedía a nadie cuando echaban a dedos Que ser sensible era difícil de aceptar Para la gente un bicho raro No tener fuerza o no saberla utilizar Me colocaba tan abajo Y yo nací de una gran ilusión de un mundo de cariño Y de las ganas de luchar y de hacer de este mundo Muy emocionado porque no sabía nada y se sorprendió muchísimo Se quedó ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Enhorabuena con el partido, con felicidades Gracias Te voy a tomar un cariño de Adrián Ah, no, me lo confiaban Muchas gracias 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú está contando la desguarda? ¿Tú está contando la desguarda? ¿Tú estás contando la desguarda? Ahora estoy de baja, pero desde el boca volveré a mocar todo eso. Y además, como se llama Mario, con esta boca. Y la verdad es que a veces somos lo que la gente quiere, señalan, te dicen lo que eres. Y tú mismo solo, tú mismo solo vales más. Y yo nací de una gran ilusión, de un mundo de cariño. Y de las ganas de luchar y de hacer de este mundo distinto. Y de unos padres que hicieron también su camino a poquito. Dejaron que me equivocara y encontrara yo el mío. El mío. Susaeta, Susaeta, al borde del área, la barrera en el punto de Meraldi. Y la Susaeta. ¡Vácalo, vácalo, vácalo! ¡Vácalo, vácalo, vácalo! ¡Vácalo, vácalo, vácalo!